El gobierno de Ecuador decidió expulsar a la embajadora de Venezuela en Quito, Carol Delgado, como consecuencia de las declaraciones del ministro de comunicación de ese país contra el presidente Lenín Moreno. Hola, Gaby. Pedro y amigos, bienvenidos. Esta medida agrava la polémica entre ambos países relacionada al éxodo masivo de venezolanos. Con estupor escuché a un presidente de este continente, con estupor, porque yo no puedo creer que se pueda ser tan mentiroso, incluso en un podio como el podio de Naciones Unidas. Yo escuché a un presidente decir que a su país ingresaban diariamente, me refiero a Ecuador, 6.000 venezolanos con enfermedades, etc. Estas fueron las declaraciones que provocaron el enojo del gobierno ecuatoriano. 24 horas después, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana anunció la expulsión de la embajadora venezolana en Quito, Carol Delgado, y confirma que fue por las expresiones ofensivas formuladas el día de ayer por el ministro de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez, en contra del primer mandatario ecuatoriano Lenín Moreno Garcés. Y añade que el gobierno no tolerará ninguna muestra de irrespeto a sus autoridades. Además, ha convocado a la encargada de negocios del Ecuador en Venezuela para mantener consultas. Esta medida la confirmó la Secretaría de Comunicación a través de otro informe. Mediante una nota diplomática, expulsa a la representante de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, en Quito, Carol Josefina Delgado, además la declara como persona no grata y demanda su salida del territorio ecuatoriano en un plazo de 72 horas. Y señala que esas declaraciones demuestran que ese socialismo corrupto, asesino y mentiroso del siglo XXI todavía vive en Venezuela, provocando la migración masiva más grande de la historia de sus ciudadanos por la nefasta administración del señor Maduro. Esta tensión diplomática está relacionada a las críticas por el éxodo masivo de venezolanos hacia países de la región, pero según Venezuela, se agudizó tras la intervención de Lenín Moreno en las Naciones Unidas, en donde responsabilizó al gobierno de Maduro por la salida multitudinaria de venezolanos a países vecinos.